Vamos para arriba, pero le batallé Esto no es fácil, pero mira, lo logré Siempre bien contento, me la paso bien pila Me la paso bien atento Soy de San Pedro, chena low chapa Me vale verga, dejaré huella en el mapa Seguiré sumando hasta que venga la flaca Hasta que venga la flaca Les cuento que de niño yo no tenía nada Al chilevato se siente de la chingada Pero me puse verga, me puse a generar Hasta la familia, empezó a hablar Tengo lo que quiero, no estoy entre los mejores Pero le callé la boca a esos putos habladores Unos se dicen familia, pero no valen verga Te hablan de frente, por atrás habla mierda Pero me da igual que sigan hablando Yo le voy a chingar Tengo algo en mente Hacer un chingo, un chingo de billete Eso está presente Al chile no me importa lo que diga la gente Esta es mi vida, la vivo con madre Si mona cada día Me vale madre que se joda la envidia Yo sigo mi carrera, que no falta el billete Siempre en mi cartera, por si no me conocen Yo soy el Chucho Pérez Mexicano a todos los huesos, a toda madre O a un desmadre, pegando en mi cale Siempre para arriba, el sol para todos sale El sol para todos sale Vamos para arriba, pero le batallé Esto no es fácil, pero mira, lo logré Siempre bien contento, me la paso bien pila Me la paso bien atento Soy de San Pedro, chena low chapa No hay vale verga, dejaré huella en el mapa Seguiré sumando hasta que venga la flaca Hasta que venga la flaca Al chile no me aguito, pa' la cima voy a seguir El chucho no se raja, pa' adelante bien feliz Que no caiga la bandera, siempre firme donde quiera Nunca se me olvida donde vengo y crecí Yo vengo de gente humilde, me mantengo siempre firme No tengo mente ni tiempo, pa' lo pinches envidioso Solito se caen pa'l pozo Ya se acabo la pobreza, ahorita puro pa' adelante Sin mirar atrás Yo no retrocedo, ni que fuera un cangrejo Seré bato tranquilo, pero no soy un pendejo Me gusta la adrenalina, me gusta la buena vida No me gustó la escuela, me gustó esta movida De echarle chingazo, saben que no me rajo A mí me enseñaron, si me caigo me levanto Si me caigo me levanto Nunca se me olvida lo más importante Yo cuido a mi familia, que nada les falte No se metan conmigo porque al chile no respondo Puede que le encuentren en un pozo muy hondo Tengo oraciones de mis padres Aquí andamos firmes, sin temor a nadie Ahorita lo que tengo me lo gané con sudor No ando mal los pasos, pero tengo precaución Porque no se sabe de quién vendrá la traición Pues se quedó la rolita Para el compa Chucho Saludos de parte de él Para su jefita Para su jefito David Arias Que en paz descanse Saludos para su carnal El Danilo Junquera Saludos para sus tres carnalitas Saludos para su compa Armando Vásquez Domínguez De Chenaló Chiapa Saludos para el viejón El 85 Saludos para el Machín Díaz Saludos para su compa El Agustín Gutiérrez Saludos para el compa Juanito Saludos para el compa Marcos Ya se la sabe Saludos para el Mariano Ya se la sabe que andamos Saludos para el compa Moli Saludos para el gismógrafo digital Y para terminar Un saludo Mambalón De San Pedro a Chenaló Chiapas Y los ayuntamientos De parte del Chucho Pérez Es pa' que vayan y digan a la verga Ya se la sabe MC Luis Noventa y Siete Unatic Music El de Rap de Guerrero Saludos para el Chucho Pérez 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 Saludos para el Chucho Pérez